Hola comunidad estudiantil, sean bienvenidos a una nueva edición de Deportes CETIS en este arranque 2021. ¿Cómo estás Felipe Salazar? Bienvenido. Muy bien Manuel, muchas gracias por la invitación, como siempre cada semana, cada quincena ahora. ¿Cómo estás? Igualmente bien, aquí tratando de cuidarnos lo más que se pueda. En fin, tenemos invitado hoy y es alguien muy conocido en Campus Tijuana, dedicado al fútbol, soccer, de preparatoria y nos da gusto tenerlo en esta barra. Mi estimado Israel Hernández, ¿cómo estás? Hola Manuel, muchísimas gracias. Hola Felipe, hola Erika, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco este espacio, muchísimas gracias. Pues arrancamos con la plática, mi estimado Israel, pues ¿cómo llegaste a esta institución que es CETIS Universidad? ¿Cómo fue esta invitación para colaborar con los estudiantes de este campus? Todo inicia con el profesor anterior, que es Juan Molina. Él estaba al frente de la institución, del equipo en ese instante. Él me hace la invitación a formar parte de su cuerpo técnico como auxiliar, el cual lo agradezco, el cual le mando un gran saludo. Por razones personales, él se retira a su natal país, Chile, y la institución me ofrece la oportunidad de ser parte del equipo y obviamente adquiero. Y es ahí donde yo checo cuáles son sus fortalezas y sus debilidades a los muchachos. Y por ende se me hizo un poquito más fácil, ¿no? Y obviamente a partir de ahí, en el 2009 recuerdo, aparezco con ellos ya al frente del equipo. Muy bien Israel, pues sabemos todos que el semestre pasado y todo el año pasado fue algo difícil, fue algo diferente para los alumnos, para nosotros mismos. Y a ti como entrenador, pues también tuviste que hacer otro tipo de cosas para llevar a cabo el trabajo de los muchachos. ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido en la cuarentena de 2020? Sobre todo apoyado por el modelo Flex CETIS 360. Era difícil, ¿no? La adaptación por tan repentina, ¿no? Pero en base al método buscamos las maneras más viables para mi equipo, que realmente estuvieran físicamente muy bien, que realmente se adaptara a su entorno, a su espacio, ¿no? De ellos, ¿no? Buscamos esa parte principal, una horarios que ellos les cuadrara también, espacios que tuvieran en su casa y obviamente ejercicios exactos para que ellos pudieran tener ese gran funcionamiento, ¿no? Y poderlos adaptar a su entorno. Israel, a nivel colegial hay un equipo que representa toda la institución, tiene su base en Senada y está dirigido por Félix Alvarado. ¿Cómo es esa relación laboral para que jugadores de Campos Tijuana puedan tener oportunidad de integrarse al equipo de Soros? Nuestra manera de estar con el profe Félix, el cual le mando un gran saludo, igual a Mario, su auxiliar. Es muy favorable, este año tuvimos tres, miró a tres muchachos, el cual fueron titulares junto con él, ¿no? En lo personal fue muy grato, ¿no? El cual estamos formando jugadores en lo personal para que el profe Félix pudiera llenar el ojo y que Tijuana también aporte, ¿no? Y que no hablamos de Tijuana, no hablamos de Mexicali, no hablamos de Ensenada, ¿no? Si no hablamos de una sola institución en la cual nos debemos apoyar los tres juntos y que en lo personal somos muy amigos, la verdad. Y, pues, por ende, tenemos que tener esa unión como institución y que esto funcione, ¿no? Para lo deportivo que nos compete en este caso, ¿no? ¿Estamos cerca de ver a Soros, Baronil en unos Juegos Nacionales con Adens? Definitivamente sí. Año con año hemos subido peldaños para estar dentro de los favoritos, de los mejores, de los fuertes. Y, definitivamente, sí, por razones, obviamente, del fútbol, por lo que todos ganan, pierden y empatan, pero, definitivamente, sí, estamos luchando el poder que esté en ese nivel, que sí se puede, definitivamente. El simple hecho de estar peleando con los fuertes de la región realmente es, para mí, en el personal muy favorable y que realmente no, que cuando esté Seti se engancha, no sea el débil, ¿no?, sino el fuerte y el que hable bien de nosotros, ¿no? Y que, por ende, estamos haciendo bien las cosas. Y, como te digo, año con año hemos estado subiendo peldañitos. Hoy en día ya estamos dentro de ahí, pues, en un poquito de tiempo ya verás que sí. Arranca este 25 de enero del semestre para los tres campos, en particular para Campos Tijuana. ¿Ya tienes un plan de trabajo, un adelanto de cómo vas a estar en colaboración con los muchachos? Sí, 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 claro que sí. Mira, te explico en lo personal, manejo esta parte como una pirámide. Ahora sí que en la base de todo sería lo que es mi planeación semanal, ya que esperemos con las autoridades nos den luz verde y poder estar en cancha, pero por lo pronto está planear una planeación semanal para que los muchachos estén en punto, ¿no?, para cuando nos den esa luz verde poder estar en cancha. Lo que es como segundo nivel en lo personal, yo hablo de la preparación física. En lo personal somos preparadores físicos por la Comerción Mexicana de Fútbol. Por ahí nos estuvimos graduando este año y agrego en lo personal esa parte, esos métodos, esos sistemas para que el muchacho en este caso esté bien preparado físicamente, ¿no? Muy, muy bien físicamente y pueda, cuando estemos en actividad, ahora sí que no nos haya afectado, no nos haya afectado a más mínimo para estar dentro de cancha, ¿no? Y como por último en punta, agrego lo que es lo teórico y táctico, ¿no? Es muy, en lo personal, primordial, el que el muchacho también tenga una plática, una plática psicológica, una plática táctica, una plática de medicina, el cual el chavo conozca todas esas partes y que es muy importante para, en este caso no es nada más es práctico, no fútbol, fútbol, sino también es teórico, ¿no? El saber el porqué de las cosas y de las causas de todo lo que conlleva eso. Muy bien, Israel, pues entramos a la recta final de esta entrevista. Te vamos a hacer una pequeña dinámica fotográfica en la cual nos puedes decir lo que se te venga en mente, qué te recuerda esa fotografía. Comenzamos con la primera. Motivación, el dejar siempre todo en la cancha, el estar siempre esforzándote, el estar siempre ahí y no dar por perdido un balón, ¿no? Motivarlos a que eso pase, a que eso suceda. Es el uniforme más reciente del equipo, ¿no? Muy bonito. Sí, sí, así es. Es el último que tenemos hoy en día. Muy, muy padre, la verdad. Y pues obviamente ahí defendemos muy bien los colores. Esfuerzo, ya que tuvimos esa hazaña de salir un poquito de lo normal y estuvimos en un torneo externo donde tuvimos equipos de todo tipo y por ahí tuvimos ese tercer lugar muy bueno, muy bueno. Y aparte tuvimos el mejor portero del torneo en ese tiempo y fue muy buena esa anécdota. Unión, definitivamente. Creo yo tenemos esa gran unión entre los cuatro. Nos conocemos, ahora sí que dentro y fuera de la cancha, hemos tenido esa amistad muy buena, la verdad, definitivamente. Sí, definitivamente unión y el poder ponerte la playera, ¿no? La tenemos súper pegada, la playera, nosotros cuatro. Y pues eso, ¿no? Pelear por esa playera definitivamente. Sí, sí. De izquierda a derecha aparecen Ricardo Guzmán, Huciel Román, Alfredo Rodríguez. No, pues nada, nos dicen familias Cepis. Sí, es. Mis comienzos, mis comienzos en esta parte de lo que es el fútbol. Yo, mi formación es en las escuelas chivas de la región de Baja California. Tenemos esa peculiaridad de estar cerca de este tipo de personas, ¿no? Que nos den todo este aprendizaje que ellos tienen, que año con año viajamos a la ciudad de Guadalajara, a los congresos. Nos ayuda en lo personal y que lo plasmemos en cancha, que es lo más importante. ¿Y quién le vas, pues? ¿A Chivas o a Cholos? Soy Chivas, yo soy Chivas de corazón. Chivas. Y quienes no conocen a la persona que está al lado de Israel es Ramoncito Morales. Nada más. Ramoncito Morales, hay nada más. Sí, sí, sí. Muy buen jugador, definitivamente. Y como maestro, muy bueno también. Uy, lo más importante de mi vida es el cual van a estar amigos en las buenas y en las malas. Y además, definitivamente, por primer lugar, pongo a mi familia. Muy, muy, muy bonito recuerdos. Graduación, mi graduación de licenciado en actividad física. Mi graduación ahí. Ya hemos conocido un poco más de ti con esto y pues es bonito también recordar lo que sucede. Y bueno, ya para terminar, Israel, un mensaje a la comunidad estudiantil y en particular a tus jugadores. Entonces, que sigamos cuidándonos, que nos sigamos cuidando como hasta ahora y que ahora sí que si salimos, respetar los protocolos que tienen las instalaciones donde se encuentran, ¿no? Definitivamente, vamos a tener que salir sí o sí, pero respetar esos protocolos, ¿no? Que nos van a ayudar a estar muy bien. Y nada, que muy pronto, muy pronto vamos a estar fuera y vamos a disfrutar de esto que nos apasiona, que es el fútbol y vamos a estar fuera del aire libre de disfrutar. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Israel. Realmente un honor estar platicando contigo y pues esperemos que todo siga el curso de buena manera, que tengas un excelente semestre, que tus muchachos te aprovechen bastante en la cuestión de actividad física. Y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y yo encantó volver definitivo y pues aquí vamos a estar a la orden, a la orden y gracias por todo. Gracias Israel, gracias Felipe y gracias también a Erick Autero que está en la asistencia detrás de cámaras. Y bueno, esto fue Deportes Entis. Vamos a la próxima. Juntos adelante. Go Soros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.